Juan Carlos Viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va Viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va Viento que abraza el camino, viento que se siente vivo Viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va Viento caliente del monte que viene cantando ardiente se va Dame tu frescura hermosa sureño y tráeme a mi y cholita Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital Viento que seca la tierra Viento que seca la tierra Viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar Viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar Viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar Viento caliente del monte que viene bailando y se pone a llorar Dame tu frescura hermosa sureño y tráeme a mi y cholita Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital Enamorado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital Enamorado, endiablado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital Enamorado, endiablado, endiablado, en el aire me llega su fuerza vital